... Con tareas de mantenimiento, desmalenzado, limpieza de cunetas, perfilado de calles. Esto es en Villa El Dorado. Muy buenos días, nos encontramos en la zona sur de Resistencia, más precisamente en Villa El Dorado, donde se está haciendo un abordaje integral con varios grupos de trabajo, donde el objetivo es dejar en óptimas condiciones este barrio, al igual que se viene trabajando de manera simultánea en otros barrios de la ciudad de Resistencia. Y bueno, como se verá, estamos haciendo el perfilado y el arreglo de las calles de tierra, se está haciendo todo lo que tenga que ver con desmalizado, levantamiento de basura. Anteriormente se hizo el tema de las podas y ahora se está mejorando la luminaria, o sea que se está haciendo una intervención importantísima que tiene como objetivo que los vecinos y las vecinas tengan el barrio en condiciones y de esta manera mejorar la calidad de vida de todos los resistencianos y las resistencianas a través del servicio. Se hace un trabajo de remoción de suelo, se acomoda el suelo, se lo riega y se lo vuelve a acomodar para darle un abodeado, para preparar el suelo para el ripio. El municipio siempre presente, como te decía, no solamente con el perfilado, sino también anteriormente se estuvo con la iluminación, con la poda responsable, con el desmalizado y limpieza de zanja. ¡Suscríbete al canal!